El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha puesto en valor hoy el papel que ha jugado la comunidad autónoma a lo largo de los últimos 40 años, sustentando en una mejora de nosotros mismos en beneficio claro de una consolidación del proyecto de España. Creo, sinceramente, que el papel que ha jugado la comunidad autónoma ha sido de una mejora de nosotros mismos en beneficio claro de una consolidación del proyecto de España. Sí, para mí me gusta la metáfora. Somos muchos agarrando la cuerda ahora. No es un problema que tenga el presidente de gobierno de turno, ni que tenga solamente las fuerzas de seguridad, que lo hacen a las mil maravillas. No, somos muchos en este lado. En este sentido, ha destacado el gran servicio que le ha prestado el modelo autonómico al conjunto del país. ¿Qué hubiera pasado de verdad en este país si solo Cataluña, el País Vasco y, con suerte, Galicia hubieran tenido autonomía? Y nosotros todos en la cola. ¿Qué hubiera pasado? ¿Eso significaría que habría menos tensión territorial? ¿De verdad lo piensan? ¿Hubiera servido para evitar la tensión territorial o alguien seguiría tirando de la cuerda? Porque lo que sé es que los que han tirado de la cuerda y tiran de la cuerda de España, han tirado siempre. Y lo que somos ahora es, junto con las autoridades del Estado, muchos más agarrando la cuerda, sujetándola. Este es el gran servicio que le ha prestado el modelo autonómico, que se llamó de café para todos. Pero bueno, el café para todos en España es que cada uno pide el café como quiere, como bien saben. Uno cortado, el otro no cortado, descafeinado, con sacarina, con hielo, con leche, ya se pide hasta en italiano, espresso macchiato. En España, cuando nos juntamos más de diez, hay diez cafés distintos. Así lo ha señalado durante el acto institucional con motivo del Día de la Constitución y la celebración del 40 aniversario de la aprobación inicial del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que ha acogido este viernes la Iglesia de Santa María de Alarcón, en la provincia de Cuenca. El mismo espacio en el que el 3 de diciembre del año 1981 se aprobó inicialmente el Estatuto de Autonomía de nuestra región. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado su compromiso de conseguir estar en empleo por encima de la media nacional y crear en los próximos cinco años 150.000 puestos de trabajo. En estos seis años, sin ir más lejos, hay un dato que, como comprenderán como presidente, me tiene que llenar de orgullo. Desde que tengo el honor de presidir esta tierra, se ha reducido más de un 31% el paro. Es importante, sí, pero fíjense, se ha reducido nueve puntos más que el conjunto de España. A eso me refiero. Hay que ir un poquito más, dar más pasos, porque venimos de más lejos, de una situación quizás más difícil. García Page ha echado la vista atrás en los avances conseguidos en Castilla-La Mancha gracias a los gobiernos de José Bono y José María Barreda. A lo largo de su discurso, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha hecho referencia también a la población que está recibiendo Castilla-La Mancha en los últimos tiempos y ha dado a conocer que vamos a terminar en los próximos tres años en 100.000 habitantes más sin tener más natalidad. Sin embargo, es una región que está recibiendo población. Vamos a terminar en los próximos tres años con 100.000 habitantes más sin tener más natalidad. Y en materia de movimientos laborales, increíble. Está viniendo mucha más gente a trabajar a Castilla-La Mancha, no solo ya de la que se va, sino en relación, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, que tiene una enorme potencia económica. Madrid nos está trayendo muchos más trabajadores a Castilla-La Mancha que vienen a trabajar aquí, de los ciudadanos de Castilla-La Mancha que tradicionalmente tienen que ir a trabajar a Madrid. Son datos evolutivos que demuestran hasta qué punto no todo está bien, pero el camino que llevamos, la línea que llevamos, me parece claramente memorable. A lo largo de su intervención, el presidente regional ha reflexionado sobre la pandemia provocada por el COVID-19 y ha vuelto a hacer hincapié en el éxito de la vacunación y ha anunciado que a partir del 13 o 14 de diciembre se intentará empezar a asegurar a los más pequeños. Pero tenemos algo que nos ha ido muy bien a la región desde que lo tenemos, tenemos el volante. Y si tenemos el volante y hemos llegado a donde hemos llegado, les aseguro ahora que vamos a empezar dentro de muy poco con la vacunación también de los más chiquillos, en función del número de vacunas que nos lleguen y siempre que quede muy claro con la autorización de sus padres. Las previsiones de ocupación hostelera para el Puente de la Constitución dejan buenos datos en Castilla-La Mancha. Sin contar las reservas de última hora, los alojamientos castellano-manchegos cuentan con una ocupación que supera el 75%. Si nos centramos en el turismo rural, las previsiones rozan el 80% en la región y en el caso de la provincia de Ciudad Real, suben cinco puntos situándose en el 85%. Las previsiones para el Puente, estando a las puertas del Puente de la Inmaculada Concepción, del Día de la Constitución, son muy favorables en nuestra comunidad autónoma. Tenemos, según las encuestas realizadas al tejido empresarial, al sector en su conjunto, un grado de ocupación, todavía con el cierre de las últimas reservas, pero un grado de ocupación hotelera del 75% y un grado de ocupación rural del 80%. Incluso en la provincia de Ciudad Real, el grado de ocupación rural está a cinco puntos por encima. Tenemos unas previsiones de un cierre de ocupación rural del 85%. La consejera ha aprovechado para valorar positivamente las estadísticas de la Agencia Tributaria, que indican que la comunidad castellano-manchega durante 2020 tuvo una movilidad laboral positiva con la comunidad de Madrid. 13.000 personas se movieron de Castilla-La Mancha a Madrid para acudir a su centro de trabajo y más de 16.000 lo hicieron a la inversa. En el año 2020 han sido muchos más los trabajadores que han venido de la comunidad vecina de Madrid a trabajar a Castilla-La Mancha que los trabajadores de Castilla-La Mancha que se han ido a trabajar a la comunidad de Madrid. Tenemos un saldo positivo de más de 3.300 personas. Unas 13.000 personas que todos los días en el año 2020 salieron a ganarse la vida a la comunidad vecina de Madrid, pero más de 16.300 personas que de la comunidad de Madrid vinieron a trabajar a nuestra tierra. Toledo es el motor de creación de empleo tanto de la provincia como de la región. Es la conclusión que sacan desde el ayuntamiento con los recién publicados datos de desempleo registrados en el mes de noviembre. Que Toledo es un motor de creación de empleo en la provincia y en la región y demuestra que está creando empleo, que está beneficiando a otras ciudades, a otros territorios y al mismo tiempo pone de manifiesto el carácter excepcional que por lo menos hasta el momento ha tenido este año 2021 en la creación de empleo. Y es que si se considera la afiliación a la Seguridad Social, tomando el último dato disponible del mes de octubre, Toledo cuenta con 65.720 personas de alta, es decir, 3.184 más que las que había 12 meses antes en octubre de 2020 y 4.844 más de las que había en febrero de 2020, justo antes de la declaración del estado de alarma. De otro lado, este mes de noviembre el paro ha bajado en Toledo un 7,13% frente al 3,67% de Castilla-La Mancha. Es decir, Toledo cuenta con 321 parados menos que en el mes anterior, lo que sitúa a la ciudad en 4.180 personas inscritas en las oficinas de empleo. Este año, el año 21, a espera de que nos queda un último mes, los 11 meses que llevamos, se ha comportado como el mejor año en evolución del paro desde que tenemos registro. Y si comparamos el dato no ya con noviembre del año pasado, sino con el peor momento de la pandemia, que fue mayo de 2020, que es cuando alcanzó el pico de desempleo, el número de parados ha bajado en 1.800 personas. En este sentido, Francisco Rueda ha comentado que Toledo no solo ha recuperado el empleo perdido con la pandemia, sino también el de la crisis de 2007. De hecho, para encontrar un valor como el de noviembre hay que remontarse más de 12 años atrás, hasta agosto de 2009. La ONCE dedica su cuponazo de hoy viernes 3 de diciembre al Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que en esta ocasión tiene como lema, ante todo, personas, y reivindica la eliminación de la palabra disminuido de la Constitución para sustituirla por personas con discapacidad. Serán 13,5 millones de cuponasos que llevarán por toda España la necesidad de la reforma del artículo 49 de la Constitución. Los comercios y establecimientos hosteleros de la ciudad que quieran adherirse a la campaña de Bonos Activa Toledo puesta en marcha por el Ayuntamiento para incentivar el consumo en el comercio tradicional y la hostelería local pueden presentar ya sus solicitudes en la página bonoscomerciotoledo.es Esta iniciativa supone una inversión de 300.000 euros que se ponen a disposición de los comercios, la hostelería y los usuarios a través de los bonos canjeables. El plazo para adherirse a ella concluye el 9 de diciembre. El Ayuntamiento de la localidad toledana de Consuegra prepara una nueva edición de sus Jornadas de la Cebolleta que se celebrarán en la Plaza de España este domingo 5 de diciembre a partir de las 12 y media de la mañana. Estas Jornadas de la Cebolleta son una muestra para poner en valor la fertilidad del campo de esta localidad toledana, además de los excelentes productos de los agricultores consaburenses. El programa al completo puede consultarse en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Consuegra. El Congreso ha aprobado ya la proposición de ley de modificación del Código Civil para que los animales dejen de ser considerados cosas y se les otorgue el estatus de seres dotados con sensibilidad. La modificación ayudará también a armonizar la legislación sobre los derechos de los animales que tienen las diferentes comunidades autónomas. España, donde casi la mitad de los hogares convive con un animal, sigue así el ejemplo de algunos países de la Unión Europea al reconocer un nuevo estatus jurídico para los animales. Ver pasar los días sabiendo que hemos ayudado a los demás es posible con solo un pequeño gesto, la compra de alguno de los calendarios solidarios que Down Toledo ha puesto en venta. 3.000 ejemplares que han sido impresos gracias al apoyo del Gobierno de la Diputación de Toledo. Nos lo facilita la Diputación, es una entrega que nos hace la Diputación de los ejemplares que tenemos para poder financiar las actividades de la Asociación. La diputada de Sanidad y Bienestar Social, María José Gallego, destaca el apoyo del Gobierno que preside Álvaro Gutiérrez y llama a la ciudadanía a colaborar para facilitar la integración plena de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la vida. Tenemos que contribuir en esta causa solidaria que necesitan esos recursos económicos para poder desarrollar sus proyectos y que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es conseguir la plena inclusión de todos y todas. Una contribución que desde la Diputación Provincial hacen todos los años apoyando diversos proyectos. Además del calendario solidario, este año han destacado dos convenios. Uno que ha sido para el acondicionamiento de la sede de Down Toledo por un importe de 10.000 euros y luego hay otro que es otro convenio que se suscribe para el desarrollo, se llama el desarrollo personal de 12.000 euros. En formato de parezo sobre mesa, la música ha sido el tema central de la edición 2022 del calendario Down Toledo. Este año tiene que ver con la música. Lo hemos hecho en un estudio de una persona que nos hizo las fotografías, piedad, una amiga que sin cobrarnos nada y de manera gratuita nos hizo las fotografías. Fuimos llevando a los chicos a los estudios y fuimos haciendo las fotografías a todos. Cada mes muestra a los protagonistas a todo color en el ambiente propio de un estudio de grabación y composición musical, simulando los ensayos de solistas y grupos. A un precio simbólico de 5 euros, los calendarios pueden adquirirse. Se puede adquirir en varios sitios. Primero aquí en la nave, estamos aquí en el polígono industrial en la calle Río Marchés y luego después vamos a acudir a muchos mercadillos solidarios. Vamos a Torrijos el día 18, vamos el día 19, vamos a estar en Luz del Tajo, vamos a estar el 16 en el Centro Comercial Abadía. En esos sitios pueden adquirirlo también. Y luego vamos a estar en Mercado Navideño que se organiza aquí también en Toledo. O sea, nos van a ver por todos los sitios con él. La asociación espera recaudar 15.000 euros con la venta de los calendarios, valorando la importancia de que ese dinero sirva para desarrollar los programas que Down Toledo gestiona. La asociación tiene muchas necesidades de dinero, de recursos. Entonces, esto es un apoyo que hacemos para las actividades que hacen los centros, para las actividades que hacen los muchachos, para todo el desarrollo completo de la asociación. Todas las aportaciones económicas, todas las ayudas, nos viene fenomenal para poder cumplimentar todos los programas. Por tanto, comprar uno de estos ejemplares contribuye a una gran labor social, alentando la inclusión e integración para que nadie se quede atrás. Un patrimonio de todos. Así es como se llama la exposición itinerante que estas semanas ha recalado en el municipio Toledano de Vargas. Ubicadas en la plaza de la Constitución del municipio, 40 fotografías acompañadas de sus respectivos textos explicativos muestran una pequeña parte de las ricas joyas patrimoniales con las que cuenta no solo la provincia, sino la región. 40 imágenes con las que podemos viajar desde el Castillo de Guadamur a la Plaza Mayor de San Carlos del Valle en Ciudad Real, pasando por Alcalá del Júcar y su histórico puente. Hasta el 14 de diciembre puede visitarse, así que no se la pierdan. Por nuestra parte, nada más. Nosotros regresamos el lunes a la misma hora. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!